Nació el amor inesperadamente y se cambió mi vida de repente El sol entró, travieso en mi ventana, la cerré, pedí espacio en mi cama Pero el placer se convirtió en tu elemento y tu traición, sufrí sin merecerlo Y se rompió la magia de mi anhelo, y sin querer el fuego se hizo hielo ¿Qué nos pasó? Pregunto yo, ¿a dónde fue el amor que nos unió? ¿Qué nos pasó? ¿Cuál fue mi error? ¿En qué camino se perdió mi pobre amor? ¿Qué nos pasó? Mi alma se pregunta si nunca fue verdad esa ternura O si tal vez, buscando acompañarse, se le da, soñó con inventarte ¿Qué nos pasó? Pregunto yo, ¿a dónde fue el amor que nos unió? ¿Qué nos pasó? ¿Cuál fue mi error? ¿En qué camino se perdió mi pobre amor? Abrió el sabor, abrió el sabor, que se siente en toda la piel Al comprender que fue un error, nuestro querer ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Cuál fue mi error? ¿En qué camino se perdió mi pobre amor? ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Oh, 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 oh Gracias por ver el video